Vamos a pecar y tú eras Vamos a pecar y tú eras Que no va a ser en vano Vamos a pecar y tú eras Que Dios perdona y el pecado no es malo La vida es complicada pero hay que entenderla Que suceden cosas que tú no esperas El novio de mi amiga se ha fijado en mí Y no puedo decir que me desagrada Invitaciones me hace pero estoy a aguantar Y te confieso que no puedo más Cuando conversamos nos sentimos felices Y esta frase siempre me dice anda Vamos a pecar y tú eras Que no va a ser en vano Vamos a pecar y tú eras Que Dios perdona y el pecado no es malo Vamos a pecar y tú eras Que no va a ser en vano Vamos a pecar y tú eras Que Dios perdona y el pecado no es malo Siento pena por mi amiga Pero cuando bien lo pienso Digo si hubiera sido al revés Que final tendría el cuento Por eso decidir estoy No vivir ese romance loco Porque la vida es una sola Y de secreto y de secreto no es malo Vamos a pecar y tú eras Vamos a pecar y tú eras Que no va a ser en vano Vamos a pecar y tú eras Que Dios perdona y el pecado no es malo Que Dios perdona y el pecado no es malo Que vivir este romance No me arrepiento señores Porque casi siempre en la tierra mira Hay pagan justos por pecadores Vamos a pecar y el pecado no es malo Vamos a pecar y tú eras Vamos a pecar y tú eras Que no va a ser en vano Vamos a pecar y tú eras Que Dios perdona y el pecado no es malo Ay amor, a veces llegas loco amor Ay amor, que sería sin ti aunque seas así loco Vamos a pecar y tú eras Ay vamos a pecar Que no va a ser en vano Vamos a pecar y tú eras Que Dios perdona y el pecado no es malo En verdad yo no quería Pero cuando bien pensé Dije cuál sería el fin del cuento Si la cosa hubiera sido al revés Dale pa' cielo pa' que peque con el mambo Bueno, mano pa' arriba los pecadores No tengan miedo a pecar Tú no sabes por qué Ay papi Que Dios perdona y el pecado no es malo Ave María Morena Que Dios perdona y el pecado no es malo Lo que se hace por amor tiene su perdón Que Dios perdona y el pecado no es malo Perdón, vida de mi vida Que Dios perdona y el pecado no es malo Ay yo lo hice por amor, no lo hice pa' hacer daño Que Dios perdona y el pecado no es malo Ay Dios, dame tu perdón Ay Dios, dame tu perdón Que Dios perdona y el pecado no es malo Que Dios perdona y el pecado no es malo Que Dios perdona y el pecado no es malo Que Dios perdona y el pecado no es malo Que Dios perdona y el pecado no es malo Que Dios perdona y el pecado no es malo Que Dios perdona y el pecado no es malo Que Dios perdona y el pecado no es malo Que Dios perdona y el pecado no es malo Que Dios perdona y el pecado no es malo Que Dios perdona y el pecado no es malo